Comenzamos con una noticia triste y es que al menos dos inmigrantes murieron y 26 han sido rescatados en las últimas horas. Luego que una embarcación en la que intentaban llegar a nuestra isla se virara en la costa entre Camuy y Quebradillas. José Esteves se trasladó a la zona y nos amplía sobre los trabajos de rescate. José, ¿se sabe cuántas personas viajaban finalmente en esta yola? Pues mira Ivonne, la información que ha ofrecido la policía, esto a base de la información que le han ofrecido a ellos los sobrevivientes, es que en esa embarcación venían alrededor de 43 personas, hay 26 sobrevivientes, dos de ellos están hospitalizados en condición de cuidado en un hospital del área oeste, una de ellas es una mujer embarazada y obviamente los dos cadáveres que fueron recuperados ayer en la tarde y anoche por las autoridades. Pero lo cierto es que el número de ahogados, el número de muertes en este naufragio hubiera sido mucho mayor si no fuera porque al momento de ocurrir el incidente, a eso de las 5 y 30 de la tarde de ayer, aquí en el área había unos 5 a 6 surfers que estaban practicando su deporte, aprovechando el fuerte oleaje que había en el área y estos se internaron en el mar y lograron rescatar unas 6 a 7 personas. Vamos a escuchar el dramático relato que nos hace Néstor Ocasio, uno de esos surfers que él solamente pudo traer a tierra firme 3 personas. Quiero ayudarlos a todos y uno pues te grita, el otro por acá, ninguno sabe nada, le dicen. En una, un muchacho me dice que ya no puede más, yo, él se hunde, pega a traer al agua, yo lo cojo, voy a donde él, lo levanto y ya está en concierto, le pudo a darse picar, tratar de, pero la tabla se me hundía y no podía. Y entonces la otra muchacha se estaba ahogando, también dejé de verla y yo dije, se va a ahogar ella también, ella tiene por lo menos, tuve que dejarlo a él y cogerla a ella. Y a ella pues la llevé hasta aquí está la orilla y entonces fui a buscar a la doma, que la llevé a esa embarcación que había ahí. Y ese que me estabas hablando, ¿se ahogó eventualmente? Sí, ese se ahogó. O sea, podía vivir, pero yo no podía hacer mucho, con una mano en la tabla se me hundía y no podía hacer en verdad gran cosa. Lo que hice fue tratar de salvar a la otra muchacha que se iba a ahogar también, pero tenía vida, me podía ayudar a salir. Con el muchacho no iba a tener mucha probabilidad de salir, porque la corriente estaba muy fuerte y no te dejaba. Bueno, entre las pertenencias que ha traído el mar, el oleaje hasta la orilla, se podían observar unos zapatos aparentemente de niños, pero la información que ha dado la policía es que de la información que ellos han recibido, no había niños en esa embarcación. Esta mañana se retomaron los esfuerzos de búsquedas por aire y mar con la Guardia Costanera y Fura, y están en espera de unos buzos de la policía que van a llegar aquí próximamente también para sumergirse. Dijo la policía que lograron identificar y arrestar al capitán de esta embarcación. Para Telenoticias, desde Quebradillas, les informó José Esteves.